Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mi, que me maldices Ha serenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí La suerte echada y esta corazón, que me maldices Si diferente ya nunca serás, como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas que romperás, porque ya nadie te desvela, dará tu amor Te dolerá mirar donde hubo sinceridad, porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy en la alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Música Son unos versos que hablan de un querer, que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez, escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad, hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición, escrito dicen No muere solo un amanecer, acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo, mi corazón Con negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso... Ahí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción, su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida le faltará Tus amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino, pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos, amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año, lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad, que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque has cumplido un año más ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¿Cuántos clavelitos nacerían junto contigo? ¿Cuántas rosas blancas ese día también nacieron? ¿Cuál sería el cura que le diría a tu padrino? El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Y que los cumpla feliz, muy feliz De ser amontados en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz De ser amontados en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos Muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo Sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo No importa el tiempo Que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Llego Llego la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Compadre Felipe del Hatch Entre la fe y esperanza Y su bonita Cartagena Entre la fe y esperanza De un cariño que sangra ¡Está bien! Y si lleno el alma ¿Cuedo wertar hace? � Un cabaño H benzina Adé Am De perform Hoy substrate El No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota el lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor Ven espera un momento porque yo me merezco Alguna explicación Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase Ay, iré a detenerte Te diviertes al verme morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Y hoy me dices adiós Nunca Pero nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alba Aún te amo Sin saber que me esperas Soy capaz de juzgarle la vida Por tenerte otra vez Me inventas de un mundo De dudas Donde eres que manda Bonita Sin misericordia Que tus amores Tú con tus caprichos Tu vida Sabes que te quiero Y te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida No me dejes solo Uno a uno Tus pasos No seguías De encontrarte Y hoy te tengo otra vez Aquí estamos tan cerca Pero no eres la misma Te he perdido en la fe Que le guarde el destino A mi vida vacía Hoy regreso a tu cuerpo Sin saber lo que quieres Enseguida Enseguida intenté darte un beso Y me he correspondido Pero mañana Sé que eres capaz De tirarme al olvido Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alma Sé que fuiste Alegría en mis tristezas Con tus promesas Me diste la vida Que sin punto Tu adiós Me inventaste un mundo De dudas Donde eres que manda Bonita Sin misericordia Que tus amores Tú con tus caprichos Dominas Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Era como el camino Que no tenía final Como la luz eterna De la luna o el sol Y era el viento Era brisa De mi camino Porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Ay, porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla Y llevarla conmigo Si vieran como estoy Otra pena estrena Mi alma Otra vez Dolido Ya se le olvidó Lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser Aquel valiente Soñador Que quiere vivir De su sueño De su sueño Alimentando Y su ilusión Espejismo al fin ¿Por qué no? ¿Por qué no me pudiste Decir? ¿Por qué lo tuve yo Que entender? ¿Por qué no me pudiste Decir? ¿Por qué lo tuve yo Que entender? Que ya no era la luz Para mí Que otro camino Había que emprender Aguas que van hacia el mar No regresen jamás Lleguen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar Ese amor tan real Tan real como Dios? Yo, yo que tanto te quería Mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo, yo que tanto te quería Mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Música Música El silencio que hoy dejas Tú lo vas a vivir Igual que en la montaña Que sin río se quedó Un desierto Sin oasis Será tu vida Cuando crees termina Por siempre tu herida Vuelve a revivir Cuando crees termina Por siempre tu herida Vuelve a revivir Si eras como yo Que tenía que golpear Y golpeara la vida Era como yo Con el mismo calor De dos velas encendidas Sorprendido estoy Que hice esa pasión Siendo tan divina Ahora estoy como un valiente gladiador Luchando a vencer Él se juega su batalla Y yo el amor No quiero perder ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no me pudiste decir? Por qué lo tuve yo que entender ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender Como quisieras bajar a las olas del mar con mis manos por Dios Y en un instante lograr me vuelvas a adorar y matar mi dolor Y yo, yo que tanto te quería mujer, tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer, tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer, tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Me has hecho saber que ya no quieres vivir contigo Que vas a olvidar mis caminos, mis caminos Yo puedo entender tu reviento y todos tus motivos Pero yo que haré con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te he dado Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado Has decidido que te apartas de mi vida A mí me pesa la culpa por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Y si me vaya a dejar, dejarme Así te puedes quedar tranquila Y si me vaya a dejar, dejarme Así te puedes quedar tranquila Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Y continúan Enérico, en rueda Y José, con sabor Santa Marta, Roberto Rodríguez Comencé a luchar Cuando me enamoraron Pero ahora te vas Y no entiendo Y no entiendo Me vas a dejar Faltando el sagrado juramento ¿Qué me importará? Si yo vuelvo Si yo vuelvo A mí me duele que se acabe nuestra historia Y que sigamos cada uno por su lado Hoy tu pretexto es que siempre viven sola No caí en cuenta que tú también has fallado A mí me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Si me voy a dejar Y si me voy a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Y si me voy a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es recitarme Me culo solo las heridas Que yo lo que hago es recitarme Que yo lo que hago es recitarme Que yo lo que hago es recitarme Me culo solo las heridas Que yo lo que hago es recitarme Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida De forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado Viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime que hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar O busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierran pasión Un cariño de estos que encierran pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música 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 Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme He de recordarme que contigo fui Muy despidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero aquí estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Un dejo que sale desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Un dejo que sale desde el corazón Hay amor del alma que te ha de cantar El destino me cambió la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy sin ti Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa y morotar Sentida Cuando vine a entender el adiós Fue cierto Se llevó su vida Será que el ave sabe cuándo ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Sé que los demás ya nunca deben ir Y es lo que yo siento es que en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo Que existe un camino que hay que continuar Dos gotas de agua nunca son iguales Miente quien lo dice Nunca son iguales De todas formas es distinto el cariño Otros son los años y no es el mismo andar Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos esto no acabará Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós a mis vivencias Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós a mis vivencias También ¡Ay! ¡Aleluya! 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 En la noche es mi desvelo eterno Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo El dolor Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Ni un adiós me quedó de su voz Silencio Silencio Las campanas el cielo escuchó Dolido Cual la cita sagrada con Dios Fue cierto Se acabó el camino Será que la B sabe cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Te dejaste solo La última vez que yo te di a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Quería vivir Quería vivir Quería vivir porque de todos modos Aún en la tristeza Tú querías reír Dimele a Dios que me ha dejado solo Me ha quitado todo Al llevarte a ti No habrán el mundo pa' esconder mis ojos Las veces que lloro porque te perdí Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Ahí vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Bendición de mamá Porque hoy con todito Tus amigos amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Música Música Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día También nacieron Cuál sería el cura que le diría A tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías Quien te cuidara Música Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento Era brisa de mi camino Porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Ay, porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla Y llevarla conmigo Si vieran como estoy Otra pena estrena mi alma Otra vez dolido Ya se le olvidó Lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador Que quiere vivir De su sueño alimentando Y su ilusión Es peligro al fin ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar No regresen jamás Lleguen mi dolor Como pudiste ignorar Ese amor tan real Tan real como Dios Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! El silencio que hoy dejas Tú lo vas a vivir Igual que en la montaña Que sin río se quedó Un desierto Sin oasis Será tu vida Cuando crees termina Por siempre tu herida Vuelve a revivir Cuando crees termina Por siempre tu herida Vuelve a revivir Si eras como yo Que tenía que golpear Y golpear a la vida Era como yo Con el mismo calor De dos velas encendidas Sorprendido estoy Que hice esa pasión Siendo tan divina Ahora estoy como un valiente gladiador Luchando a vencer Él se juega a su batalla Y yo el amor No quiero perder ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Como quisiera bajar A las olas del mar Con mis manos por Dios Y en un instante lograr Me vuelvas a adorar Y matar mi dolor Yo que tanto te quería mujer ¿Tú sabías que te adoraba y por qué? Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué, yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué, yo que tanto te quería mujer Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí, que me maldices Has herenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí La suerte echada y este corazón, que me maldices Si diferente ya nunca serás, como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas que romperás Porque ya nadie te desvela, darás tu amor Te dolerá mirar donde hubo sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldice, que te maldice Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Música Son unos versos que hablan de un querer, que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez, escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad, hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición, escrito dicen Como eres solo un amanecer, acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todo ya no lo ha dicho todo, mi corazón Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento, era brisa de mi camino Porque no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más Ay, porque no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más Bendito Señor, y ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo Si vieran como estoy, otra pena estrena mi alma, otra vez dolido Ya se le olvidó, lo que prometió, pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador, que quiere vivir De su sueño alimentando esa ilusión, espejismo al fin ¿Por qué no me pudiste decir? 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 Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar, no regresen jamás Lleguen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar ese amor tan real? Tan real como Dios Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba y por qué Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba y por qué Tú, tú sabías que te adoraba y por qué El silencio que hoy dejas tú lo vas a vivir Igual que en la montaña que sin río se quedó Un desierto sin oasis será tu vida Cuando crees termina por siempre tu herida vuelve a revivir Cuando crees termina por siempre tu herida vuelve a revivir Si eras como yo, que tenía que golpear y golpear a la vida Era como yo, con el mismo calor de dos velas encendidas Sorprendido estoy, que hice esa pasión siendo tan divina Ahora estoy como un valiente gladiador Luchando a vencer Él se juega a su batalla y yo el amor No quiero perder ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Como quisiera bajar a las olas del mar Con mis manos por Dios Y en un instante lograr Me vuelvas a dorar Y matar mi dolor Y yo Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer